bien que es docker compose docker compose es una herramienta que lo que nos va a hacer es facilitar muchísimo todos los docker run que hemos hecho hasta ahora todo vale absolutamente todo voy a ir a github aquí que me ha ido sin querer todos estos ejercicios con todos los docker run que tenemos por aquí al final como veis se van complicando poco a poco no vamos aquí a los últimos al final todos estos comandos bueno este este no era muy complicado cuando íbamos metiendo variables vamos al final creamos una línea de comando súper larga con un montón de parámetros y es un poco pues un poco lioso y de mantener claro los comandos estos pues o te los apuntas en tus notas y los tienes ahí para cuando los necesites o no es muy no es muy portable entonces docker compose que es es una herramienta que nos va a permitir definir qué contenedores queremos y se va a encargar ella de lanzarlos entonces en el momento en que nos nos aclaremos un poco con la sintaxis y con cómo son los ficheros que van con los que van a manejar el docker compose vamos a ver que todo es como mucho más sencillo y mucho más visual y es una herramienta de orquestación local de contenedores nosotros íbamos más lanzando los contenedores uno a uno con docker compose vamos a poner definir en un fichero 45 contenedores y no hace falta definirles la red y los cinco contenedores que definamos en el docker compose van a estar conectados entre ellos porque el docker compose va a crear para cada proyectito va a crear directamente una red y los va a lanzar automáticamente todos incluso nos va a poder enseñar los logs de todos a la vez o de los que queramos también nos hace gestión de los es una interfaz declarativa vamos a trabajar en yaml y una cosa muy importante permite ejecuta permite hacer bill también con lo cual no sólo el docker compose no es sólo para lanzar los contenedores que queramos sino para construirlos y lanzarlos si queremos vale muy muy útil también y automáticamente como he dicho va a crear docker docker networks pero no es obligatorio las puedes declarar también si quieres hay dos especificaciones v2 y v3 la especificación v2 es de cuando docker era una herramienta puramente local es de cuando docker era una herramienta que ha sido muy famosa y se ha utilizado muchísimo y se sigue utilizando pero muchísimo pero para ni para entorno sobre todo desarrollo para entornos locales y no entornos multimáquina con las ya os comenté también que docker es ha estado evolucionando y ahora permiten como una integración más con el propio docker de poder hablar con múltiples máquinas crear esa red de overlay para poder hablar los contenedores de unas máquinas con otras pero que dijimos que es algo que no vamos a ver en el módulo porque para todo eso vamos a vamos a ver kubernetes entonces la especificación 3 es la especificación más moderna y es la que permite también ese tipo de orquestación multimáquina incluso volúmenes que puedan estar en remoto o lo que sea pero esa parte no la vamos a ver vamos a trabajar con la especificación 3 pero para orquestar dockers en local pero es importante que entendáis que hay dos porque muchas veces os vais a encontrar ficheros donde al principio viene la versión e igual es de la versión 2 o igual estáis probando algo y os falla y no funciona entonces simplemente aquí tenéis aquí tenéis la referencia vale esta es la referencia la sintaxis del docker compose aquí tenéis versión 3 y versión 2 en versión 3 esta página esta página es buenísima tenéis todas las opciones que podéis usar y aquí todas ellas explicadas con ejemplos es brutal al final una cosa que os quede claro docker compose os va a ayudar a hacer docker runs con lo cual no tiene mucho más tiene alguna cosita más pero no es no es algo nuevo lo que vais a aprender vale todo lo que lo que vamos a ver lo hemos hecho ya pero lo vamos a adaptar a docker compose y en la versión 2 si hacéis clic aquí tenéis lo mismo para la versión 2 vale entonces si alguna vez algo nos falla algo os falla mirad bien que era miráis un poco en la sintaxis igual veis que era una opción que no existe en tres o lo que sea